¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Palomeque. Soy un estudiante de doctorado trabajando en el Centro Aeroespacial Alemán o también conocido como DLR. Estoy matriculado en la Universidad de Duisburg Essen en Alemania. Actualmente pertenezco al grupo de investigación de astrobiología del Centro Aeroespacial Alemán de la ciudad de Colonia y pertenecemos al Instituto de Medicina Aeroespacial y al Departamento de Radiación Biológica. El grupo de astrobiología al que pertenezco históricamente ha trabajado desde la era de las misiones Apolo y enfoca sus investigaciones principalmente los aspectos biológicos de la astrobiología, especialmente en la microbiología y el estudio de organismos extremófilos, así como también organismos asociados al ser humano, especialmente los que se encuentran en el espacio exterior como en la Estación Especial Internacional. El grupo de investigación colabora para monitorear el microbioma en esta estación, así como en otros lugares remotos del planeta Tierra, como es el caso del proyecto Eden ISS que se encuentra en la Antártida. En este proyecto se monitorea constantemente la carga microbiana que tienen plantas que están siendo cultivadas en un invernadero aquí en la Antártida. Además, el grupo de investigación y el instituto cuentan con instalaciones de simulaciones planetarias donde se llevan a cabo experimentos para determinar si, por ejemplo, los organismos terrestres, los microbios terrestres pudieran adaptarse a condiciones de otros planetas, como por ejemplo de Marte, o también si en estos lugares pudieron ocurrir procesos que desencadenarán la formación de vida. El grupo de investigación participa en numerosas misiones espaciales, como por ejemplo Ice Cold, Lux in Space o Mexem, además de participar también en actividades de protección planetaria, particularmente en cooperación con la Agencia Espacial Europea, a la que se le brinda servicio constantemente para monitorear sus instrumentos y garantizar que estén libres de organismos, libres de componentes biológicos o libres de compuestos orgánicos y que puedan ser enviados a otros planetas sin el riesgo de contaminarlos. Por ejemplo, se trabaja con rovers, con sondas especiales o con satélites que están próximos a ser enviados a Marte o a otras partes del sistema solar y se tiene que pasar por etapas muy críticas en las que se garantice que no hay contaminación y que no se van a llevar a formas de vida o moléculas orgánicas más allá de la Tierra. El grupo de investigación actualmente está liderado por la doctora Petra Redberg y yo estoy trabajando como estudiante de doctorado desarrollando un proyecto de investigación sobre Inicopus Hospitalis y en este caso la plática en la que voy a participar para este congreso se conoce como la importancia de Inicopus Hospitalis en astrobiología comprendiendo su extraordinaria tolerancia a la radiación. Inicopus Hospitalis es un microorganismo unicelular. Sus células son de tipo cocoide y son muy pequeñas, van de 1 a 4 micrómetros de diámetro. Por ser cocoides, su forma es esférica o circular. Además, este organismo pertenece al dominio Arquea. Aquí tenemos una figura de los tres dominios de la vida, Bacteria, Arquea y Eucaria. El dominio Arquea es donde podemos encontrar al género Inicopus y el género Inicopus pertenece al filo Crenarquea Ota. Este género Inicopus está compuesto por tres especies, Inicopus Hospitalis, Inicopus Islandicus e Inicopus Pacificus. Yo trabajo especialmente con Inicopus Hospitalis por algunas características especiales que voy a describir más adelante. Pero en general, todos los organismos del género Inicopus tienen esas características biológicas, que son organismos hipertermófilos. En el caso de Inicopus Hospitalis, su temperatura de crecimiento óptimo es de 90 grados Celsius. Es una temperatura muy elevada, por ello es hipertermófilo. Además, es anaerobio estricto, lo que quiere decir que puede crecer únicamente en total ausencia de oxígeno, no como nosotros que necesitamos oxígeno. Cuando respiramos, en el aire va a un porcentaje de oxígeno y eso nos ayuda a mantenerlos vivos. En el caso de Inicopus es totalmente lo contrario. Además, es un organismo quimio-litototrofo, es reductor de azufre con un producto final en su metabolismo conocido como ácido sulfídrico y además se utiliza como fuente de carbono al dióxido de carbono o también conocido como CO2. Todas estas características biológicas de Inicopus se deben al ambiente natural de donde fue aislado, que es un ambiente conocido como fumarolas hidrotermales o también como black smokers. Estas fumarolas hidrotermales se encuentran en lugares con mucha actividad bucánica, pero son submarinas. En el caso de esta fumarola hidrotermal de donde fue aislada Inicopus, se encuentra a más de 100 metros de profundidad en la dorsal de Colbens, al norte de Islandia. Es una fumarola, como dije, submarina, pero tiene actividad bucánica, tiene una cámara de magma debajo que provoca que se esté eyectando material al agua de mar. Y este material es muy caliente, además que contiene, es negro porque contiene dióxido de carbono y además contiene hidrógeno, azufre, sulfuro y minerales y otros compuestos de óxido de reducción. Lo que provoca que sea un ambiente pues muy inhóspito, que a primera vista uno puede pensar que no se desarrolla en formas de vida. Sin embargo, sí lo hacen. Además, por el hecho de estar a profundidades tan bajas, la luz solar no alcanza a llegar y pues por ello no hay fotosíntesis y no hay oxígeno, así que es un ambiente totalmente anóxico. Este sistema, como bien dije, está situado en el norte de Islandia. Aparte de las características biológicas de crecimiento de Nibugus hospitalis, otras características muy especiales son, por ejemplo, su conformación celular. Nibugus hospitalis es el único microorganismo del dominio arquea que presenta una doble membrana en su estructura celular y esta doble membrana, ambas membranas son lipídicas y es muy interesante porque además esto no ocurre casi nunca en organismos que no sean eucariotas, pero estas membranas además dividen los procesos de la célula. En el caso de la membrana interna, esta contiene en su interior el citoplasma y aquí en el citoplasma se llevan a cabo los procesos de información, de procesamiento de información genética, lo que es la transcripción, la traducción y la replicación del material genético. Y en otro espacio, en el que está contenido por la membrana externa, este espacio conocido como periplasma, aquí se llevan a cabo el procesamiento de obtención de energía. Aquí se encuentran las enzimas atepesintasa y los complejos de hidrógeno y azufreoxidoreductasa. Y en estos, en este sitio es donde se produce la energía para la célula. Entonces es muy extraño que una célula que no sea eucariota divida su proceso energético de su proceso genético. Esto no se ha visto en muchos organismos prokaryotas o arqueas. Además de ello, Inicoccus hospitalis es hospedero de otro organismo, otra arquea. Cabe resaltar que Inicoccus hospitalis no necesita de este parásito para crecer, pero el parásito conocido como Nanorqueo mequitans sí necesita de Inicoccus hospitalis para su crecimiento. Es decir, tiene que, si queremos cultivar Nanorqueo mequitans en un laboratorio, tenemos que hacer un co-cultivo de Inicoccus hospitalis y Nanorqueo mequitans. Pero si queremos crecer solamente en Inicoccus hospitalis, es posible hacerlo. Esto es muy interesante además porque se ha intentado crecer Nanorqueo mequitans sin Inicoccus hospitalis, pero utilizando a otro organismo de Inicoccus como Inicoccus islanticus o Inicoccus pacificus y no se ha tenido de éxito. Es un parásito específico para Inicoccus hospitalis. Y esto se debe a que Nanorqueo mequitans mantiene una estrecha relación con Inicoccus hospitalis porque de ahí obtiene, de Inicoccus hospitalis obtiene esos nucleótidos, aminoácidos, lípidos y cofactores. Además, se ha estudiado Nanorqueo mequitans y el genoma de Nanorqueo mequitans es uno de los más pequeños encontrados en la naturaleza y no se encuentran en su genoma genes que codifiquen para enzimas que sean catalíticas de rutas bioenergéticas. Es decir, no tiene ni siquiera en sus genes enzimas para producir energía y por ello prácticamente absorbe la energía de Inicoccus hospitalis. Pero repito, yo trabajo con Inicoccus hospitalis únicamente y es posible cultivarlo independientemente de Nanorqueo mequitans. Además, otra característica muy especial de Inicoccus hospitalis es que en este organismo se descubrió la más reciente de las seis rutas autotróficas de fijación de carbono. Esta ruta es conocida como el ciclo del dicarboxilato 4-hidroxibutirato. Es una ruta única en su tipo debido a las condiciones en las que se desarrolla y como dije, es la más reciente de las seis rutas autotróficas. Dentro de esta está, por ejemplo, la ruta en la que las plantas utilizan para fijar carbono. Pero es bastante diferente. Además de esto, Inicoccus hospitalis produce algunas apéndices extracelulares que tienen conformación de fibras y de hecho se conocen como fibras. Y estos le sirven para adherirse a superficies. Esto es muy importante porque Inicoccus hospitalis tiene que mantenerse pegado prácticamente a material rocoso para no salir por ahí desprendido y por efecto de las corrientes marinas o los gradientes de temperatura o gradientes de pH que tiene su ambiente natural. Entonces, como respuesta al problema de la muy fuerte dinámica que hay en el ambiente natural, Inicoccus hospitalis desarrolló estas fibras extracelulares para adherirse a materiales. Y algo que esto se probó en laboratorio, pero es muy especial y muy importante en Inicoccus hospitalis, es que se puso prueba en diferentes condiciones extremas independientes de las que su ambiente natural ya tiene. Como por ejemplo, se expuso a radiación ionizante y se han encontrado cosas muy interesantes, como por ejemplo, que tiene una tolerancia muy alta a altas dosis de radiación ionizante. En esta imagen podemos ver el proceso de reparación de su ADN, del ADN de Inicoccus hospitalis, después de una hora de haber sido expuesto a 12 kilogray de radiación. Aquí en el primer carril, esta es una electroforesis y estas bandas que vemos aquí son prácticamente la integridad del ADN de Inicoccus hospitalis. En el primer carril podemos ver el material genético de Inicoccus hospitalis inmediatamente después de haber sido expuesto a 12 kilogray de radiación. Y aquí en este segundo carril podemos ver a una banda de ADN de Inicoccus hospitalis sin haber sido expuesto a radiación, es decir, como está después de extraer su ADN en condiciones normales. Y esta es una escala de tiempo de 5 a 60 minutos y podemos ver que después de haber sido expuesto a 12 kilogray, si esperamos 5 minutos está empezando a recuperar un poquito la intensidad de la banda y conforme pasa el tiempo la intensidad de la banda aumenta, lo que significa que después de una hora Inicoccus hospitalis puede reparar la mayoría de su material genético si no es que todo. Esto es muy interesante porque es un tiempo muy breve que le toma Inicoccus hospitalis para reparar todo su genoma y tenemos que entender qué está pasando ahí. Además de ello, Inicoccus hospitalis es moderadamente tolerante a radiación ultravioleta, especialmente del tipo UVC y no es para nada tolerante a desecación. Otra cosa interesante que podemos ver de Inicoccus hospitalis cuando es expuesto a radiación ionizante es que no solo puede reparar su material genético después de ser expuesto a 12 kilogray, sino que también puede mantenerse activo metabólicamente después de exponerse a más de 100 kilogray de radiación y esto es muchísima radiación. Si podemos poner en perspectiva qué tanta radiación es esto, las células del ser humano, por ejemplo, después de ser expuestas a 8 kilogray de radiación están prácticamente muertas sin presentar ni reproducción ni actividad metabólica. Inicoccus hospitalis puede presentar metabolismo después de 120 mil greys de radiación. Esto es una diferencia abismal. Para poner en perspectiva con algo más parecido, un organismo más parecido a Inicoccus, Echelichia coli, por ejemplo, tolera hasta 60 greys de radiación y de Inicoccus radiodurans, que es el organismo extremófilo, modelo de la tolerancia a la radiación, tolera hasta 15 mil greys de radiación. Entonces Inicoccus hospitalis puede mantenerse activo metabólicamente hasta 120 mil greys. Esto es muchísimo. No sabemos todavía si después de esta dosis de radiación puede regresar a estar no solo activo metabólicamente, sino también reproducir sus células, pero esto es justamente una de las motivaciones para hacer este proyecto de investigación. Bien, las preguntas científicas y la hipótesis que tenemos para este proyecto es que Inicoccus hospitalis es nuestro objeto de estudio. Tenemos dos puntos clave que es que tiene una elevada tolerancia a la radiación ionizante, pero que, sin embargo, este organismo no está expuesto a radiación en su ambiente natural. Está expuesto a otras condiciones, pero no a la radiación ionizante. Entonces tenemos que responder cómo este organismo puede sobrevivir a la exposición de altas dosis de radiación ionizante y cómo puede reparar su material genético que estaba totalmente destruido en un lapso tan corto. La hipótesis que tenemos es que, debido a las diferentes condiciones ambientales extremas en las que está expuesto en su ambiente natural, Inicoccus hospitalis, pues por algún efecto sinérgico puede también tolerar radiación ionizante. Y para desarrollar esta hipótesis tenemos prácticamente tres puntos que estamos investigando. El primero de ellos es la protección intracelular específica, es decir, sin exponer a las células de Inicoccus hospitalis a radiación, estamos tratando de entender cómo son los mecanismos, cómo actúan los mecanismos de protección celular en las condiciones naturales de crecimiento. El punto número dos es el sistema de reparación desconocido, que, bueno, tenemos que entender cómo Inicoccus hospitalis repara su material genético después de haber sido expuesto a radiación. Y por último, también tenemos que comprender qué tantos daños en el ADN provoca la radiación ionizante y qué proteínas están involucradas en la reparación genética. Todo ello para identificar los mecanismos de protección y caracterización del sistema de reparación tras la exposición a diferentes niveles de radiación ionizante en Inicoccus hospitalis. Este es un diagrama general de qué es lo que estamos haciendo en la primera etapa del proyecto. Nos estamos invocando en el número de copias del genoma y en la biosíntesis de saludos compatibles. Estas pueden ser dos posibles respuestas a la resistencia a radiación. Pero bueno, vamos a seguir trabajando en muchas, muchas más etapas. Esto es, en general, cómo crecer a Inicoccus hospitalis. Tenemos que darle, simular las condiciones ambientales naturales con un agua de mar sintética, que es producida principalmente con agua y cloruro de sodio y otras sales de las que está compuesta el agua de mar. Pero además le damos una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno y una fuente de fósforo, además de una fuente de azufre porque utiliza azufre elemental como parte importante de su metabolismo. Y tenemos que poner, garantizar que el microbio no tiene oxígeno, por lo que le ponemos una atmósfera sintética anóxica con hidrógeno y con dióxido de carbono. Este es el proceso general de remoción o de oxígeno en el medio de cultivo. Y bueno, así es como se ven las células de Inicoccus hospitalis después del crecimiento. Actualmente estamos trabajando en la extracción de ADN. Hemos logrado mejorar un poco los rendimientos de concentración de ADN después de utilizar kits de extracción. Y también estamos trabajando con los solutos compatibles después de exponer al microbio a estrés al hino. Bueno, esta es la importancia de Inicoccus en Astrobiología. Nos ayudaría a redefinir los límites de la vida y ampliar el espectro de búsqueda de vida en otros cuerpos habitables. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. 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 Gracias.